Música 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 Y luego en la cumbia de los pobres Y luego en la cumbia de los pobres Y luego en las condiciones que no ven Y vida de menes Pero se lucha Se lucha y se rompan Y solo el chocón al Gonzalito El chocón al estaría Y luego el bonito viejo Suena el rey Y luego en la cumbia de los pobres ¡Gracias!